¡SILVER! Diga ¿Estás listo para jugar balo? No puedo, estoy viendo a un grande hombre afroamericano devorar un pollo Ya, ya dale, ya estoy malo Ok, ¿segura que quieres jugar balo? Cámenes, nos estamos divirtiendo viendo tiktoks Ah, pues si no quieres jugar balo, ¿está bien? Juego yo Bien verga, ¿no? Abandonando al novio como en la mañana Ay, cuéntales cómo me hablaste Silver me habló muy feo hoy Mentiras Mentiras No le hablé feo Me estaba partiendo la espalda Le dije, Kame, ayuda Y la Kame nunca llegó Es porque yo estaba en el baño Y en el baño no se oye nada La Kame cagando como siempre La Kame cagando como siempre En el baño no se oye absolutamente nada Tú puedes gritar lo más fuerte que puedas Y la reducción de ruido que hay en ese baño No, no, no hay nada O sea, en serio no se oye absolutamente nada Entonces, yo escucho que Silver se viene hacia el cuarto Y yo bien feliz le digo ¡A Mochito! Y él me dice ¡Que a Mochito ni que mis huevos! ¡Así me dijo! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Yo nunca digo ni que ni que Y tampoco lo dije con ese tono Dije a Mochito mis huevos Te grité y no me ayudaste Ajá, sí, me dijo A Mochito mis huevos te grité y no me ayudaste Y yo de que pues no escuché nada Pedí ayuda Y luego le dije Y luego le dije Es aceptable Porque yo sabía que no se escuchaba nada Entonces inmediatamente no me molesté Porque sabía que como estaba en el baño Pues no iba nada No importa cuánto gritaba yo No iba a poder asistirme Entonces no me enojé ni nada de eso Y ya después ya me pidió perdón Porque obvio puse mi cara de culo De que ¿Tú qué traes? Y yo Pues porque me dices que mis huevos Ah no, le dije Me hablaste feo Y él No te hablé feo Y yo sí, me dijiste que mis bolas Y él No, dije mis huevos Y yo Y yo, eso es todavía peor O sea, en mi cerebro incluso Güey, mis bolas suenan más grosero que mis huevos Partida encontrada No es cierto, suena más grosero mis huevos No, mis bolas suenan mucho más grosero Claro que sí Nave Ven Tú eres la que sabe ¿Quién ¿Quién estuvo mal, Nave? ¿Quién? Tú Tú porque yo no tengo la culpa de no haber escuchado Y por eso no me molesté Es Ascent Pero yo sí ¿Cuál es Ascent? Aquí voy Brim Yo sí me molesté Aquí voy Brim y Stoney, Matt Stoney ¡Ay a la nave! ¡Pero qué preciosa mi perra! ¡Ay a la nave! ¡Súbete! ¡Vente nave! ¡Nave! ¡No! Ignora a mi perra Vente Oye, ¿vas a querer jugar LOL más al rato? ¿Por qué? ¿Quién? Pregunto Solo pregunto Nadie Nadie me dijo Solo pregunto que si tienes ganas O no 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 No